¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, la reacción que van a ver a continuación es parte de un vivo que hice en YouTube y que estoy haciendo casi todas las semanas. Así que si tienen ganas de pasarse, van a tener toda la info seguramente en el Instagram, que ya que estamos me pueden seguir en el Instagram Nacho La Huerta, estoy subiendo más el día a día y anuncio todas las reacciones. Y por supuesto que se pueden suscribir a este canal para apoyar la movida si les gusta el contenido que hago. Así que los dejo con la reacción y nos vemos por ahí. Nampa básico, Nach, Setapu y Soma. Desde el fondo. No puede salir mal esto. No tengo mucho más que decir que no puede salir mal. Vamos. Si son frases desde el fondo. Puedo morirme en diez segundos. A mí esto es un viaje redondo. A lo sublime del mundo. La vida en suspenso, sube el humo denso. Nadie va seguro de que va a ganar. Uno tira el beso pa' quitarse un peso. Palabras del alma sanan de verdad. La vida en suspenso, sube el humo denso. Nadie va seguro de que va a ganar. Uno tira el beso pa' quitarse un peso. Palabras del alma duelen de verdad. La vida en suspenso y bajo ella los errores. El colchón lo hace la fe si nos empujan los temores. Cada flor que ves crecer antaño fue semilla herida. Vivo atado entre el dolor y el placer hasta que me despida. Yo os doy mi vida porque sé que una canción es poco. Va por quien no espera en la fila, por el suicida el loco. Va por aquel que se hizo fuerte ante un obstáculo. Por quien amó sin contrato ni cálculo. Soy toco. El cielo de esos que nunca se rinden aunque pierden. Va por los que marchan lejos pero luego vuelven. Va por todos esos que progresan escalando el aire. Y esos que se expresan con su voz, con su spray, su baile. Va por aquellos que están presos en las cárceles. Quienes se fueron pronto y vieron volar entre los ángeles. Va por esas vidas suspendidas en el filo. Sin saber lo que el mañana traerá. La vida en suspenso sube el humo de enso. Nadie va seguro de que va a ganar. El vibrato. El vibrato. ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! 11 lambdas, soy la rampa que desatasca tu nudo Al deshacer el mil, al dejar caer mi escudo El video está buenísimo Más con el vacío me ayudo Tirando millas pasos, sillas pasos No hay fracasos, solo aprendo del carril Y sus horquillas de mis casos De descenso, la vida en suspenso Un tenso amanecer renueva el feeling Intenso el cielo azul y de un blanco marfil Dedicado a aquellos de mirada distraída Dedicado a mis hermanos que boxean por comida Dedicado a esos que luchan y pasean al filo de un siempre De a quienes más que pensar siempre Dedicado a todo aquel que tiene la ilusión indicta Dedicado al que haces solo lo que con el control Dedicado a quien haces escaso Y brinda por la pérdida el dolor y los fracasos No son fracasos desde el fondo No morimos en diez segundos Y esto es un viaje redondo A los sublimes del mundo Si son fracasos desde el fondo No morimos en diez segundos Y esto es un viaje redondo A los sublimes del mundo A ver, eh... Yo estos feats que... A ver, a mí me parece que... Que Nampa es como... Tiene una melodía y este vibrato tan único Y muy cálido Y es algo que... En los temas que escuché que son pocos, ojo No es que son tantos Tiene un vibrato muy particular Y creo que lo hace... Hace que como que realmente Llegue mucho Y llegue desde el sentimiento Desde lo cálido Y eso me gusta mucho Me hubiese encantado que él tenga Algo más que el estribillo Como para poder sumarle algo a la canción Unos minutos más No le hubiese venido mal Digamos que pueda intervenir desde otro lado O... Lo que yo hubiese hecho con Nampa es Al tener estas melodías tan únicas Lo hubiese fundido En algunas barras de Natch Y en algunas barras de Zetapu Como para generar un poco más el fit El hecho de colaborar realmente Como, por ejemplo Lo hicieron de una manera muy inteligente Desde la producción Zetapu y Natch Ellos ya están acostumbrados a trabajar juntos Yo he escuchado muchos temas de ellos juntos Y son como... A mí por lo menos me hacen... Se me hace que son amigos Y que rapean mucho juntos Por el hecho de que Hay una sinergia muy interesante entre ellos Como les dije Natch llega a tonos más altos Zetapu tiene la voz más grave Entonces toda esa interacción que hicieron De los dos cantando Al mismo tiempo fue una locura Porque... Y además realmente muy clavado Muy al unísono Y me gusta mucho Me gusta mucho por el hecho de que Quedó muy orgánico Quedó muy bien el traspaso del uno al otro Realmente me gustó muchísimo Como lo armaron La instrumental está muy bien Ese aro tambor Me gustó mucho Por el hecho de que Buscaron un audio Siguiendo como la calidez De la vibra del tema Pero que realmente tenga ¿No? Como un... Un golpe agresivo O sea para que marque realmente el beat ¿No? El con... Chico-ca 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 ¿No? Y al mismo tiempo tenga como estos shakers Había pequeños golpes a contratiempo Que iban generando como todo Una especie de percusión El hi-hat era más un shaker Que un hi-hat Y eso estaba buenísimo Las guitarras Por supuesto Yo creo que había dos guitarras Había una guitarra con cuerdas de acero Y una guitarra con cuerda de nylon Por lo menos lo noté más En la parte de Natch La lírica y su manera de armar las barras Tanto de Natch como de Zeta Poo Es siempre dejando un mensaje Siempre con una lírica muy clara Y realmente a mí por lo menos me gusta mucho Ya saben que uno de mis artistas españoles Que los primeros que escuché fue Natch y Zeta Poo Así que digamos Son artistas que me gustan mucho Y que siempre digamos Siempre dejan algo en sus temas Que eso para mí es súper importante también ¿No? Pero muy lindo el tema la verdad Soma debe ser el productor Yo pensé que era un artista más Igualmente sí es un artista más Es el productor Pensé que intervenía cantando Y no Lo que hace él es el Digamos debe hacer el instrumental Por lo que veo Porque prácticamente no lo vi O sea lo vi estar ahí Participar en el video Pero no cantar Pero muy interesante Muy interesante Me gustó mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!